Sistema Informativo Tabasco presenta el resumen del día Módulos del INE suspenderán actividades por fiestas decembrinas La Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Tabasco informó que los módulos de atención ciudadana suspenderán actividades del día 24 al 31 de diciembre con motivo de las fiestas decembrina y de fin de año. El organismo electoral en el estado señaló que las actividades se reanularán el próximo 3 de enero de 2022 en los horarios establecidos de 8 a 20 horas. Garantiza la CERN legítima propiedad a los habitantes de Sentla Para atender los problemas en materia de desigualdad en la tenencia de la tierra existentes en el municipio de Sentla y otorgar la documentación que garantice la legítima propiedad para aquellos que la necesiten, el gobierno del estado y el ayuntamiento firmaron este día un convenio de colaboración. Capacita CEDEC a servidores públicos En las instalaciones de la Secretaría para el Desarrollo y la Competitividad se llevó a cabo talleres de capacitación a servidores públicos para que conozcan a detalle los diversos programas federales y estatales destinados para jóvenes emprendedores que buscan una oportunidad para poder echar a andar su proyecto productivo. Arrancará vacunación de refuerzo en Jalpe y Jalapa La Secretaría de Salud anunció que arrancarán con la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 AstraZeneca a adultos mayores de 60 años en el municipio de Jalpa de Méndez, misma que se realizará del 14 al 18 de diciembre. Por su parte, en el municipio de Jalapa, será del 13 al 15 del mismo mes. Sistema Informativo Tabasco presentó El Resumen del Día